En la tarde oscura ¿Dónde te vi por primera vez? Ya nace igual, ya nace igual Todo ha cambiado hoy Mis ojos rojos, locos Ya no ven Es una lucho, me canto una sonrisa Que se deforma y luego muere No sé por qué será Que tú eres tan rico Lo que me hace mal Siempre me queda bien No me escucho, no me has sido olvido Me gustaba tiempo para pensar Para caminar, me quedo en el espacio Espacio Me gustaba el espacio Van a respirar ¡Vamos! ¡Como suena esa guitarra! ¡Qué lindos son Rúl! Ya no escucho Puedo vivir Y se conocerá Que tú eres tan rico Lo que me hace mal Y el pelo me queda bien Y se conocerá Que tú eres tan rico Lo que me hace mal Y el pelo me queda bien Y el pelo me queda bien Vamos los que vienen de caravana Lo que viene de trampa Lo que viene de Pero no lo amo Que la suerte como que viene Que sigan hablando Que sigan hablando No me queda bien 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 Bueno Vamos a hacer un tema más Porque Los veo que no están No están enfocados en la historia